muy buenos días amiguitas y amiguitos hoy les voy a mostrar otra corona de cristo muy hermosa esa también tiene un color blanquito miren el centro es un color el polen lo tiene un amarillo claro acá ya está un color más subido está porque apenas está saliendo por eso tiene ese color la tengo aquí en una maceta reciclada miren en un galoncito miren cómo está muy bonita la tengo pleno sol el sol muy temprano las coronas de cristo para que le puedan florecer necesitan mucho sol por lo menos seis horas de sol diario si le da más sol más floración tendrá y si no le quiere florecer tienen que ayudarla con un poquito de abono para flores le ponen abono cada mes pero si su planta la ve un poco amarilla que no que sus hojas están como un verde claro amarillento denle el abono cada ocho días muy poquito amor si la tienen maceta chiquita rígala cada tercer día si su tierra no guarda la humedad si se guarda la humedad denle el río cada dos días eso depende en qué tipo de tierra las tengan las plantas o también cuando miren la tierra seca le dan el siguiente riego las coronas de cristo ya les he dicho se reproducen por esquejes pero tiene que ser un esqueje ya sazón que lleva de unos siete meses de haber salido o más porque si los cortan tiernitos y los pueden a tomar sol se les van a chupar apachichar saludos para todas mis amiguitas y amiguitos que me mandan comentarios muchísimas gracias espero que les guste este vídeo estas flores también quiero invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal si les gustan las plantas o la jardinería se suscriban por favor a mi canal tengo más de mil vídeos de plantas como cuidarlas y reproducirlas también como germinar algunas semillas cuando se suscriban opriman la campanita para que les llegue la notificación para el siguiente o los siguientes vídeos que suba también si me pueden hacer el favor de compartir los vídeos con quien gusten amistades o familia se los agradecería muchísimo saludos para todas las amiguitas y amiguitos que miran mis vídeos muchísimas gracias saludos dios me los bendiga y hasta pronto